El viernes 21 de agosto, nuestros funcionarios se dieron cita en el polideportivo Víctor Raúl Haya de la Torre, donde armados de escobas, recogedores, bolsas de basura y su gran sentido de labor social unieron fuerzas para limpiar el estadio, encabezados por nuestro alcalde Carlos Palomino. Enseñar a la población que mejor que limpiar es no ensuciar, es un gran ejemplo. Qué gran idea la de la plana de funcionarios y colaboradores al ordenar nuestro distrito. Estamos trabajando, hoy lo tocó a Lomas y hacemos ir a diferentes lugares. Tenemos que dar una muestra, decirle a los vecinos que quiero que juntos, unidos, podemos limpiar la ciudad. Sí, es una iniciativa del propio alcalde, como es un trabajo de equipo, hace que todos intermecan, tanto las áreas administrativas como las áreas operativas. Es un buen ejemplo que creo que nunca se va a nivel de todo lo que lima al sur. Estamos haciendo una campaña para poder limpiar lo que es este centro deportivo, ya que estamos uniendo esfuerzo a todas las áreas y este objetivo es de que esté limpia Vía María. Doctor Efraín, ¿continúa la limpieza de Vía María de Prunfo? Sí, efectivamente, esta es una disposición de la alta dirección de nuestro alcalde de coordinar con la población para mejorar el ornato, básicamente el ornato y la limpieza pública en el distrito de Vía María de Prunfo. Carlos Palomino, más limpieza y desarrollo.